No lo veas, mira que quiero ser buena No lo veas, no lo veas Te tienes que ir mal, muchas gracias Lloran con mis pelas, se sabe a cantar No me desayunas, hazte mi grata Nunca te impida, no te vas a temer Te entraba con esa emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!